Una seria preocupación en los partidos políticos de la libertad está causando la decisión de declarar improcedente por parte del jurado electoral la inscripción de las listas de dos alcaldes que a la vez son candidatos en la región de Ucayali y Piura. Según el presidente del jurado electoral especial de Trujillo, Orlando Acosta, tras la apelación de estas listas, se espera que el jurado nacional electoral resuelva el problema. De ser así, ya ver jurisprudencia se podría también dar en la región liberteña. Para poder extender esa prohibición a la postulación del candidato alcalde distrital o provincial a cualquier otro distrito o provincia, pues tendría que hacerse un ejercicio bastante arduo de justificación. Y eso tendrá, entendemos, el jurado nacional de elecciones así lo hará para poder sostener que esta interpretación no ha de ser restrictiva como manda nuestro código civil, sino una interpretación más amplia. De tal manera que ningún candidato, ningún alcalde, perdón, que ejerce a la fecha o haya ejercido hasta hace poco como tal en una municipalidad provincial o distrital puede postular a otra municipalidad provincial o distrital. La norma que señala el jurado nacional de elecciones no hace limitación de jurisdicciones territoriales, por lo que una autoridad elegida para el periodo 2015-2018 está prohibida de participar en las próximas elecciones a un cargo similar, regla que acogió el jurado electoral especial de Morropón para excluir a dos listas. Este criterio es el criterio que va a regir en estas elecciones, es un criterio especialmente importante porque quedarían excluidos un número relativamente considerable de candidatos. En lo particular hay que tomar en cuenta, en este análisis jurídico que se deba hacer de esta prohibición, que la legislación peruana establece que toda norma que restringe derechos y indiscutiblemente la norma que modificó la Constitución para prohibir la reelección es una norma restrictiva de derechos, debe ser aplicada e interpretada restrictivamente. Orlando Acosta señaló que espera la decisión del jurado nacional electoral comprometiéndose a analizar los casos similares en la región liberteña para tomar una decisión en el jurado electoral especial que representa. Hay varios alcaldes en la libertad que postulan a otras alcaldías. En los próximos días se resolverá.